¡Suscríbete! Muchacha, muy chigón, gracias por estar acá chavos Que si vienen desde lejos ¿Desde dónde vienen? Platíquenla en la banda Venimos de Chalco, Estado de México Está lejezón Para donde estamos nosotros si está como a que dos horas Dos horas y media O sea es casi ir de Toluca al DF O a Cuernavaca, algo así Ida y vuelta Pero bueno acá andamos, qué bueno que están por acá De verdad chavos, si empezamos porque se presente cada uno Y que tocan en la banda Soy Tero, toco el bajo Soy Javier, toco la batería Soy Efren, voz y guitarra Cuando estuvo el contacto ¿Con quién fue el que me abrieron por Facebook? ¿Quién fue tu hermano? Y me dijiste ¿Cómo se llama la banda? Muchacha Y yo así como que ¿neta se llama la muchacha? ¿Por qué muchacha? Es un nombre que salta mucho A mí me gusta, ¿no? Porque ya que lo escuchas Muchacha, suena chido, ¿no? Porque aparte tiene como el doble Sentido de, te recuerda tal vez A alguna mujer o algo de todo esto Esa es la idea ya, definitivamente O sea entonces el objetivo de muchacha Es como para que te recuerde a aquella chica Exactamente, pues son para las mujeres ¿No? En un principio Cuando queríamos tener un nombre oficial Pues no sabíamos que ponerle Pero de repente Estábamos escuchando a los románticos de Zacatecas En especial la canción de muchacha Y dijo alguien No, pues que se quede muchacha Y igual hubo el conecte así directo Todos nos gustó Y de ahí se quedó Y está muy chido A mí me gusta muchacha ¿Ya cuánto tiempo llevan con muchacha? Muchacha tenemos apenas dos años En empezar a tocar desde cero Que nadie había agarrado un instrumento Exactamente Cuando grabamos los musicales Que no es un secreto que grabamos los musicales antes siempre Los escuché y me latieron mucho Les dije Oye, me imaginé que ya llevaban así un rato juntos O que tal vez ya cada uno llevaba en su instrumento Seis, siete años, ¿no? Que desde los doce, desde los trece empezó a tocar Y me dicen No, en realidad cuando iniciamos la banda Empezamos todos a tocar el instrumento Y qué chingón Porque se escucha una banda Como si ya tuviera mucho más tiempo Y experiencia también, ¿no? O sea, y se escucha con gran calidad su música Y que en tan poquito tiempo hayan Y estén haciendo esto Pues no me imagino lo que va a ser después, ¿no? Gracias Ahorita, ¿qué hay de muchacha? ¿Un disco, un EP o va a salir todavía? Bueno Ahorita, pues estamos haciendo lo del EP Va a ser un EP más o menos como de unas nueve, diez canciones Todavía las estamos ahorita cocinando ¿Cómo definirán ustedes su género, no? A mí, yo lo definiría como música para relax, ¿no? Para cuando estás acá enfermo como yo ahorita Y así un poco crudo Pues a mí me cayó perfectamente Pero ustedes, ¿cómo lo definirán? ¿O no tienen una definición? Tenemos letras hacia todo O sea, porque son Cada uno tiene una perspectiva diferente Y son letras que a cada uno nos ha llegado de diferente manera Entonces tratamos de coincidir en la melodía En algo que esté bien hecho ¿Quién es el que compone o todos avientan todo? Todos ¿Todos? Letra, música, todos ahí se van, ¿no? Muy bien, chavos, muy bien La verdad es que a mí me latió mucho Y espero que ya salga próximamente Que no se tarde mucho el disquito Porque aparte Ah, o sea, ya está, ya, ya, ya Porque aparte de que lo quiero escuchar Quiero, pues, este, tenerlo, ¿no? Porque, pues, sí, sí me latió la banda Y quisiera escuchar más rolitas Ahorita, de fondo Ya grabaron rolas, ¿no? Obviamente De fondo están escuchando unas rolitas Ahí, este, de muchacha Y ahorita nos vamos a ir a su musical Totalmente en vivo Pero sabían que es clásico Hacer una dinámica Este, sorpresa Literalmente sorpresa Porque no se les dice antes Y ellos ya lo comprobaron Que no se les dice antes Me intentaron sobornar Que con chelas Que con dinero Dije, no, 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 no Eso es parte de zona backline, ¿no? Este, la dinámica de ustedes Es una muy clásica Que en lo particular A mí me gusta mucho Muchísimo Porque siempre deshacemos las bandas, ¿no? O sea, en realidad Es el objetivo de ser las bandas No, no se crean Se llama Te pajaste, compadre No sé si alguien ya las haya visto Creo que ya, ¿no? Creo que ya Se ríen Porque ya saben Qué dinámica es Pero bueno Ya sabes de qué se trata, ¿no? Son una serie de preguntitas Un poco, este Pues que van a sacar trapitos Al son de las bandas Los integrantes El que hace Uy, es el que siempre tiene Más quemado Más quemado, ¿no? Es el ya se quemó Solito Ya no le pregunten a él Pero bueno Entonces, una preguntita Cada uno Sobre algún integrante O tal vez de ustedes, ¿no? Entonces, este Pues comenzamos Dayana, hermano ¿Tu nombre? Soy muy malo para los nombres Como ya muchos saben Terok O Ángel Ángel Este ¿Quién de la banda Es el más Ojo alegre? No mujeriego, ¿no? O sea, el que más Liga o trata de ligar En los toquines ¿Nada más uno? ¿O qué? ¿O son todos? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Si hay más, dilos El Javi y el Efra ¿Quiénes son? El baterista y el Efra Ellos dos Los que están ahí juntitos O sea, aquí se sentaron Los 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 tranquilos Más serios Hasta los más Casanovas ¿Qué pueden decir? ¿Si es cierto esto? No, solo un poco No, acá el galán Este Es este Eric Ok, acá tiene un Muy bien Hermano, ¿tu nombre? Mi nombre es Eric Eric Yo siento que tú eres El ojo alegre Eric, no sé por qué Pero siento Si algo me lo dice ¿Si la tienes? ¿Si? ¿Si? No Ok 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 Eric ¿Quién de tus compañeros Es el que ha hecho más O siempre hace como más Este Desfiguros a veces en el escenario A causa del alcohol Si eres tú Pues ya mejor Pasa el micrófono Yo creo que el baterista ¿El baterista también? Sí Sí, porque a ver A ver, díganme Bueno, el objetivo se está cumpliendo Se está deshaciendo la banda Es lo que Pero bueno, ahorita viene la venganza Hermano, ¿tu nombre? Mi nombre es Javier Javier es el Bataco El famoso Bataco de la banda Javier ¿Quién de tus compañeros Es el que los tranquiliza a todos? El que dice ¿Sabes qué? Sí, ya estuvo al desmadre ¿No? Ya vamos a aplicarnos Ah, tranquilos, vamos a aplicarnos Este, pues sí Es este Miguel Tero ¿Quién? Tero Sí, es el que siempre nos Ya, vamos a Sí, vamos a Sí, es el que nos Nos cala nuestras orejas Para que ya le Nos apliquemos Ok, muy bien Sí, es el bueno Y la última pregunta ¿Tu nombre? Efren Efren Este ¿Quién dirías tú Que es el más desmadroso? El que de plano A veces se dice No, yo Híjole No, yo creo que Que todos Nada más es cuestión De que nos juntemos Y se desmadre ¿Ya cuánto tiempo Lleva que conoces Así como Tal vez como amigos ¿O todo empezó en la banda? Pues yo con mi primo Desde que nací Ah, son primos Son primos Ya, siempre Todas las bandas aquí Son familias Una maglín Y ustedes los conocieron A ellos después, ¿no? Conocimos primero Hace tres años Y ya después Apenas tiene como Cuatro meses Que conocemos a Efren O sea, él es el más Este, el más nuevo Entre comillas Nuevo Muy bien chavos Gracias por entrar En el desmadro Un aplauso para muchacha Muy chingona entrevista De verdad Estas bandas me gustan Porque van a tranquilidad Y se siente que hay un Hay un ambiente bien chido Entre ustedes También la neta Se nota, se nota Y ahorita aparte Pues sacaron las chelas Y yo estoy más feliz Pero bueno Ahora sí nos vamos a ir Con su musical Muchacha ¿Qué se van a aventar ahorita? Necesitas un corazón ¿Necesitas un corazón? Ok, entonces Vamos a escuchar Esta cancioncita Totalmente en vivo Como debe de ser No con otros programas Casi en el playback Acá sí se hace todo en vivo Ese es el chido Ese es el chido No vaya con las copias Ni nada de eso Pero bueno amigos Vamos a dejar que se preparan Y regresamos a Zona Backline Un fuerte aplauso Para muchacha Esta rola es Necesitas un corazón Somos muchacha Estamos en Zona Backline Zona Backline Necesitas un corazón Necesitas un corazón No me gusta tu mirar Ahora tu amor acabó No me gusta tu mirar No me gusta tu mirar Me gustaría si te vas Necesitas un corazón Con el tiempo estarás mejor, no hay vida cuando hay dolor Te regalo mi emoción, si con el tiempo no te sientes mejor Mejor olvide y te devuelvo el favor Te extrañaré, y la intención ya se fue No me interesa volver Si tú te vas, en los sueños me tendrás Será un sueño nada más Necesitas un corazón, con el tiempo estarás mejor No hay vida cuando hay dolor Te regalo mi emoción, si con el tiempo no te sientes mejor Mejor olvide y te devuelvo el favor Oh, 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 oh No hay vida cuando hay dolor No hay vida cuando hay dolor Mejor que te devuelvo el favor Bueno amigos, acabamos de escuchar a muchachos, un fuerte aplauso para ellos, rifadotes, yo estaba, fíjense, estoy un poco crudo, no sé si se me nota en la cámara, y si estaba así, y de hecho estaba así a punto como de ya caer, caer de la cruda, así decir, ya, me rindo, ya no puedo, pero empecé a escuchar la rolita y me animó, hasta terminaron y les dije, oye, qué chingona rola me trajeron acá para aliviar la cruda. Muchacha, si quiere la banda contactarlos, a ver más de ustedes, dónde puede encontrarlos en las redes sociales. Nos pueden seguir en la página oficial de Facebook, se llama Muchacha, igualmente ahí ya estamos anunciando cualquier tipo de evento, cualquier tipo de tocadas, pulgar arriba. Ahí regálenle su like, yo ya le di like, creo que ya, creo que ya le di like, si no ya me estoy quemando acá, pero de verdad, una gran banda muchacha, esperemos que cuando tengan ya el disco físico, tenerlos de vuelta acá, o ir a la presentación del disco, grabar algo por ahí, porque la neta, a mí me gustó mucho, y seguro a Rix también le debe de gustar, no está acá Rix, si no se habían dado cuenta, como que falta alguien, pero también le debe de gustar, entonces por ahí queremos andar muchacha, todo el éxito del mundo, de verdad, síganle dando, con ese género original, bien hechecito, y que te emana tanta tranquilidad, que hasta me quito la cruda, vean. Bueno, amigos, si quieren aparecer acá, manden un correo a zonabackline.com, o en la página de facebook.com, diagonal zonabackline, un inbox, mándenos y le respondemos luego, luego, músicos, bandas, solistas, cantautores, reggaetonero, no, reggaetonero, no. ¿Cómo comentaron el bonus musical? Nada es para siempre. Nada es para siempre, otra rolita, por si se quedaron con ganas de más de muchacha, pues mañana lo pueden ver, no sé si mañana martes o mañana viernes, porque ya subimos los programas a la semana, pero bueno, ahí chequenlo, si estás viendo esto después, búscalo en el canal, ahí nada es para siempre, muchacha, y te va a latir mucho. Hasta la próxima, amigos, muchacha, todo el éxito del mundo, les da muy chingón, amigos, ahí estuvo la entrevista en Zonabackline, hasta la próxima. ¡Gracias!